Hola, hoy vamos a ver cómo subir un juego a GameJolt. GameJolt es una de las principales webs de distribución de juegos indie o juegos amateurs junto con Contlegate y Itch.io. Hace poco ya subimos un juego a Contlegate, hay varias diferencias entre estas webs. Quizá la principal sea que Contlegate está muy orientada a juegos HTML que se pueden jugar en la misma web. También Contlegate tiene más público y tiene más gente jugando que no GameJolt. Pero a cambio GameJolt nos ofrece muchísimas posibilidades. Nos permite subir no tan solo el juego HTML sino que también nos permite subir las diferentes distribuciones que tengamos del mismo juego. Nos permite poner un precio a las descargas. Es decir, podemos vender la versión para Mac o la versión para Windows o para cualquier sistema operativo que hayamos creado en nuestro juego. Nos permite crear una página de desarrollador mucho más completa que la que tenemos en Contlegate con información de todos nuestros juegos. También nos permite llevar un devlog. Un devlog que es una especie de página especial donde nosotros vamos indicando el estado de desarrollo del juego o incluso las modificaciones que le vamos introduciendo. Bueno, pues como ya vemos que son dos webs muy diferentes. Vamos a empezar con GameJolt. Como siempre tenemos que tener algunas cosas más o menos preparadas. Tenemos que tener el juego a subir. Eso está claro. Tenemos que tener unos pantallazos del juego. También es recomendable que tengamos un videotrailer de nuestro juego de una duración más o menos de un minuto. Una descripción con la historia del juego y las tetas que vamos a usar. Y, como no, también tenemos que tener una cuenta en GameJolt. Bueno, vamos a empezar. Como veis, yo ya estoy en GameJolt. Ya estoy... Me he logado con mi usuario en el vídeo. No vamos a ver cómo darnos de alta. Realmente no hace falta todo. Sabemos darnos de alta en una web. Así que vamos directamente a nuestro dashboard. Lo encontramos aquí en la izquierda. Le damos y, como veréis, en nuestro dashboard encontramos diferente información. Ahora la que más nos importa es la de YourGames. Y aquí podemos incorporar los diferentes juegos. Como veis, yo ya tengo uno, que es Giscard Team The Dark, que es el juego que voy utilizando para hacer estos vídeos. Bien, le vamos a dar al Add Game. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar las condiciones. Nos las podemos leer. Le damos a aceptar. Muy bien. Y aquí ya nos pide en qué estado tenemos el juego. Muy bien. Podemos decir... Podemos... En el caso de que no tengamos el juego realizado todavía, lo que tendríamos que hacer es crear una página de DevBlockOnly. Es decir, crearíamos una página en la que iríamos indicando cómo va el desarrollo de nuestro juego. Esto está bastante bien porque así ya permitimos que la gente se vaya enganchando incluso antes de lanzarlo. Tenemos una versión Early Access que sería algo así como una versión beta. Es decir, el juego ya se puede jugar pero aún le faltan incorporar niveles o quizá no está del todo completo o puede tener algún bug. Y después, la última opción es cuando ya tenemos el juego hecho y le decimos que está completo. Bueno, vamos a decirle que es una Early Stage. Aquí le ponemos el título del juego. En URLPath, si os fijáis, lo que nos permite es escoger la última palabra de la URL desde la cual se va a acceder al juego por si queremos compartirla. Aquí le podemos poner lo que queramos y nos sale aquí. En el caso de que tuviéramos un website o una página de información de nuestro juego, la indicamos en esta casilla. Y ahora vamos a indicar la categoría. Bueno, vamos a ver. Depende de nuestro juego, escogeremos una bolsa. Para Giscard lo mejor es el platformer. Y como lo hemos creado, en mi caso, con Unity. Vamos a ver dónde está Unity. Aquí lo tenemos. Perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos con el Add to Partner System? ¿Qué es el Partner System de GameJolt? Son un grupo de youtubers que tienen bastantes seguidores y que se dedican a hacer revisiones de juegos. Muy bien. Entonces, si todas las ventas que vengan desde los canales de YouTube de Partner System se quedan con una parte. Aquí lo que nos lo pone. Perfecto. Se quedan con un 10% de las ventas. Es decir, una parte es la que da el desarrollador, la otra parte es la que da GameJolt y la otra parte es la que da el YouTuber. Muy bien. Podríamos incorporar nuestro juego aquí. Lo que pasa es que para incorporarlo, nuestro juego tiene que tener un precio. Es decir, tenemos que querer venderlo. O, como mínimo, lo tenemos que decir en Name Your Price. Name Your Price, perdón. Es decir, que sea el cliente el que decide cuál es el precio que quiere pagar. Muy bien. En nuestro caso, como el juego que he subido es totalmente gratuito, no lo he de incorporar al Partner System. Ya el siguiente que haga, ya lo pondré como de pago o como mínimo permitir a la gente que pueda pagar algo para incorporarlo a este programa. Muy bien. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Aquí ya tenemos que poner la descripción del juego. Vamos a poner, después veremos cómo queda la página y vamos a incorporar los screenshots, es decir, los pantallazos de nuestro juego. Aquí, bueno, no nos lo vamos a mirar mucho, ¿vale? Muy bien, subimos una más. Muy bien, estas imágenes que hemos subido aquí, no sé por qué las podemos incorporar. En nuestro texto. Muy bien. Nos vamos al Next. Aquí indicamos que es para todas las edades y como siempre que hacemos esto, para darnos esta etiqueta que es para todas las edades, nos hace pasar una encuesta. Sinceramente, lo más recomendable es que seamos muy, muy sinceros. Y es que es un juego muy, muy plano, no tiene ni alcohol, ni violencia, ni sexo, ni palabras malsonantes, por lo tanto, está para todas las audiencias. Pero si vuestro juego es, digamos, un poco más dirigido a un público más adulto o puede haber un poco de violencia, que tampoco hace falta que sea una violencia muy grande, solo que matemos zombies con un batte de béisbol, pues eso ya se considera un cierto nivel de violencia, ¿vale? Pues tenemos que, tenemos que indicarlo, o yo que sé, si tenemos un personaje que quizá, pues de tanto en tanto suelta algún taco, algún insulto, eso también tendríamos que indicarlo, y ya seguramente, pues iría más hacia el teen content, es decir, hacia teenagers o jóvenes. Bueno, le damos al siguiente. Muy bien, aquí tenemos que subir un thumbnail. Perdón, perdón, perdón. Voy a cogerlo, a ver si lo tengo por aquí. Venga, va, vamos a ver si es este. No sé si justamente este tamaño. ¡Ja, ja! Pero sí, sí, me dice que es muy pequeño, así que. Ningún problema, vamos a coger uno de los grandes. Muy bien, y aquí podemos seleccionar. ¡Ah! Esta imagen no me gusta nada, perdón. Muy bien, así lo dejamos. Podemos cortarla un poco, como quisiéramos. Esto no nos va bien. Le damos al siguiente. Bueno, aquí tendríamos que subir el header. La imagen del header es bastante grande, puede estar en el C950, hay 5100 de ancho, y con una altura aproximada del 25%. Vamos a ver dónde la tenemos aquí. Perfecto. No sé si ha ido bien. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Fantástico. Aquí tenemos nuestro header. Vamos al siguiente. bueno y aquí ya vamos a incorporar las imágenes que queremos que se vean en nuestro que queremos que se vean en la página de nuestro juego vamos a darle algunas no sé si puedo hacer una selección múltiple ojo pues sí que puedo fantástico ya tenemos las imágenes subidas que veis que he subido cualquiera pero bueno ya nos ya nos hacemos una una idea de cómo funciona ahora aquí en el vídeo tendríamos que poner el trailer que tenemos y os voy a enseñar un poco el trailer de giscard in the dark y sobre todo cuando hagáis un trailer la duración tiene que ser pequeña es el mío dura un minuto y sinceramente es lo que se hace largo en algún momento ya vosotros no lo miráis bueno sobre todo sus brazos de sus brazos largo porque creo que no vais a poder oír el sonido pero bueno tampoco tiene mucho se intenta enseñar los diferentes niveles qué es lo que puedes encontrar en cada uno porque así aunque la gente empieza a jugar en el primer nivel y se vea poca cosa si han visto el trailer ya saben que hay algunos flujos o algunas cosas que les esperan en niveles más avanzados que el primero no no lo representa todo bueno pues ya está esto ha sido todo el trailer acabamos con esta imagen de marte un fundido anello y el help gscard bueno pues todo esto era para enseñaros qué tenemos que indicar la url aquí tenemos tiler giscard tiler del juego gscard in the dark con duración de un minuto perfecto y le damos al at aquí lo tenemos al principio como veis podemos cambiar la posición de las imágenes vale si quisiéramos poner cualquiera de estas arriba lo hacemos perdón no sé que he hecho así vale perfecto ya está ya me lo ha subido aquí me han quedado las tres de martes totalmente juntas bueno no pues ya está ya tenemos las imágenes vamos al siguiente paso y aquí ya tenemos que definir los package vale los package es donde nosotros vamos a incorporar las diferentes distribuciones vale muy bien vamos a ver eeeh le damos un un package y dentro del package vamos a hacer una release vale la release sería cada una de las diferentes versiones del juego vale eeeh la diferencia entre package y release es es por ejemplo eeeh un package no tiene por qué ser siempre ejecutable imaginamos que no tan sólo queramos distribuir el juego sino que también queremos distribuir todos los assets con los que se ha creado el juego pues le haríamos un package del juego y un package de los assets o que quisiéramos distribuir también la música del juego pues ahí tendríamos un tercer package que sería el que contendría todos los archivos de música del juego para que la gente pudiera usarlos o lo que fuera bueno total vamos a nosotros tan sólo vamos a distribuir el juego por lo tanto con un solo package ya es suficiente y ahora vamos a crear una release muy bien a la release le vamos a poner la 0.9 es decir esto casi lo tenemos un poquito más y ya tendremos el 1.0 si 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 voy ya está ahora ya es válido y no tenemos ningún build muy bien aquí ya es donde vamos a subir el juego si os fijáis tenemos downloadable build que es donde vamos a subir el ejecutable en mi caso que funciona en el sistema operativo mac os pero podríamos subirlo para que funcionara tanto en mac como en windows como en linux ahora ahora lo vemos depende de la versión que vosotros vosotros que es aquí la tenemos la versión para mac la subimos la subimos le dado a no si si perfecto ahora la está subiendo y justo a la derecha vemos que podemos subir la versión para browser es decir bueno aquí ya nos deja nos dice que versión de sistema operativo es como veis ellos nos aceptan windows mac y linux u otro en el caso en este caso nosotros tendríamos que indicar que sistema operativo es muy bien supongo que acabarán breves perfecto y ahora ya vamos a subir la versión para para browser es decir que se pueda jugar dentro de game jolt bueno pues es tan fácil en juniti como hacerlo para para webgl y como ya sabéis juniti nos queda la index html y un build tenemos que prepararlo para subir a game jolt no podemos subirlo así por separado pero la preparación es increíblemente sencilla que tenemos que hacer para prepararlo pues muy fácil coger estos dos ficheros y comprimirlos no vaya no los he descomprimido y cambiamos el nombre perfecto lo seleccionamos aquí está que nos aparece y lo subimos muy bien nos dice que indiquemos el tamaño el width y el height esto lo habremos indicado ya en el player settings el build settings de unity es decir cuando cogemos nuestro juego le decimos que va a ser para un juego para webgl y le damos al botón de de player settings allí nos dejará poner el tamaño aquí le indicamos exactamente el tamaño 960 por 600 es el tamaño más más normal para subir un juego tanto a conjugate como a game jolt y pensad también que nos piden por favor que quitemos todos los anuncios que ya tiene el juego es decir si nuestro juego está mostrando anuncios de adsense o los anuncios de unity tendríamos que quitarlo para la versión de webgl que subimos a a game jolt por qué pues porque game jolt vive en parte de los anuncios que muestran ellos y nos dan a nosotros un porcentaje de los anuncios que se muestran en nuestra página mientras la gente está jugando venga le damos al safe build perfecto vamos el borrador bien bien ya tenemos la red y ya es una vez que todavía la tenemos escondida pero realmente ya la podemos publicar lo podríamos haber hecho en el paso anterior o sea que vamos aquí y le decimos que publica te are you want to publish this release yes quiero ya la borraré después muy bien aquí la tenemos y como vemos podemos darle al play o nos podemos descargar la versión que hemos dicho de jugar vamos a darle al play a ver cómo se ve esto veis aquí tenéis los anuncios que nos muestra james old pues de cada uno de estos anuncios nos darán a nosotros un pequeño porcentaje y ya es la gente hace clic pues todavía más danza el logo de unity se empieza a cargar nuestro juego y ya tenemos aquí a chica in the dark y podemos jugar perfectamente bueno le vamos a ver ya lo tenemos publicado aquí nos podríamos incorporar los ficheros de música todo pero bueno no lo tenemos y así nos vamos a nuestro dashboard vemos que ya nos salen dos juegos ahí tenemos el giscar in the dark demo 2 y el giscar in the dark y nos vamos al demo 2 para ver cómo es y aquí ya nos lo está indicando es decir que ya estamos listos para publicar nuestra página de juego en game zone lo hace visible perfecto le digo que sí luego lo voy a borrar bastante rápido porque no sé si les gustaría tener juegos duplicados y le vamos a dar al view game page ya lo veis aquí tenemos la cabecera que nosotros le hemos mostrado aquí tenemos las imágenes que hemos incorporado con el trailer en la primera posición indican que es en el access aquí la release que hemos puesto la 090 y que la gente puede jugar o se la puede descargar y después en esta parte vemos la descripción que hemos creado con las imágenes podemos mostrar más la podemos mostrar la descripción completa y aquí podríamos ir incorporando diferentes post a medida de que vayamos incorporando niveles o cualquier cosa los comentarios de la gente nos los irán dejando en la parte de comments y aquí a mano derecha es donde veremos cuánta gente lo ha visto cuánta gente ha jugado y el rating que nos han dado no temáis porque cada vez que alguien nos da un rating nos avisará en nuestra cuenta de usuario bueno pues como veis es un proceso muy sencillo y os lo recomiendo a todos si hacéis un juego subidlo, subidlo a todas las páginas que podáis, subidlo a Congregate, subidlo a Gamezone, subidlo a HEO y tan pronto como podáis, tan pronto como esté listo lo publicáis en la Google Play Store, en la de Apple si tenéis cuenta también de developer de Apple, donde sea, no tengáis miedo aunque sea el primer juego como es mi caso con venga, un saludo, nos vemos, hasta luego ah, si os ha gustado recordad de darle al like y ya si queréis os podéis suscribir al canal porque de aquí a poco veremos cómo subir una aplicación en el Google Play Store, cómo firmar el APK de Unity para subirlo y más trucos de Unity venga, un saludo, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo